¡Que la piste lo bella! ¡Cállate pues ahí! ¡Y ahí si se la sabe, cántalo ya! ¡Que la piste un rato me lo cago, la botella que no le tomas! ¡Ya sé que tienes un pie, lo sujeye, y sé también que como a mí lo quieres! ¡Cállate la linda con tu boquita y tu cariño, mi amor, te crees! ¡Porque ya no hace perder, hace saber que siempre ha sido el rey, el rey de mil caronas! ¡Aquel gola que le quieren dar, tendrá que pasear sobre mi persona! ¡Bien lo sabes, que sigo siendo el rey! ¡Que la piste lo van a tocar! ¡Cállate que tienes un pie, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres! ¡Cállate la linda con tu boquita y tu cariño, mi amor, te crees! ¡Porque ya no hace perder, hace saber que siempre ha sido el rey, el rey de mil caronas! ¡Aquel gola que le quieren dar, tendrá que pasar sobre mi persona! ¡Aquel gola! Música 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 Música